...es un paisaje en el que hay un dominio absoluto del cielo. El cielo quiere a toda costa competir con el maravilloso castillo de la derecha, por lo tanto ya sabemos que aquí tenemos un problema de partida, que es que hay dos elementos que compiten, el castillo con su presencia tan potente en ese espacio abierto, donde prácticamente salvo a la derecha del todo que se ven unas casitas aquí en este punto, el resto es una mole gigantesca de piedra que encima al compararse con unas personas diminutas todavía le da un rango mayor. Y por otro lado tenemos un cielo apoteósico a punto de explotar. El planteamiento para la acuarela prácticamente es ese, es decir, ¿a qué damos prioridad dentro de los dos elementos jerárquicos? O si prescindimos de los dos elementos jerárquicos y optamos por potenciar este elemento. El elemento playa-gente, eso queda al gusto de cada uno. Yo lo que voy a intentar hacer es un boceto rápido, porque, ante todo que quede claro, yo no he pintado nunca esta acuarela y a mí no se me ocurre, no habiéndola pintado nunca, ponerme a pintarla como si fuera un experto. No la conozco, por lo tanto, tengo que conocerla. No hay otra manera que no sea mediante un boceto, ni siquiera con un dibujo. Un boceto es lo cual. Bueno, voy a un boceto a decir vosotros, boceto, apunte, sí, apunte, si queréis llamarlo, una nota, por aquello de la música. Buscad algo que me acerque al motivo. Tengo aquí preparado un papel, concretamente un papel Arches de 640 gramos, porque ya sabéis que siendo debilado, pues qué menos que 640 gramos para hacer un apunte. Y voy a preparar un poquito la pincelería y en un segundo estoy con vosotros. Bueno, como decíamos, ya tenemos el papel preparado. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Un dibujo, lógicamente, si vamos a hacer un boceto rápido, tampoco vamos a ponernos a dibujar todas las ventanas, ¿verdad? Bien, vamos a hacer la línea. Os recuerdo que estoy trabajando con un artilugio delante de mi cara para que podáis ver cómo pinto, que me cuesta mucho meter la mano entre medio. Y fijaros un poquito, tenemos aquí la mitad del cuadro, ¿no? Entonces, aquí tenemos justo prácticamente, aquí tenemos el aurea, aquí vamos a colocar el bicho. Sin mucha historia, ya sabéis que hay una máxima que siempre hay que respetar, ¿eh? Que es, si el dibujo no os apetece pintarlo, no hagáis la acuarela. El problema de hacer vídeos es que encima tienes que hacerlo bien, claro. Y los que pintáis la acuarela sabéis de sobra que a veces querer hacerlo bien no es suficiente. Es un poco más larga la foto, ¿os acordáis, o no? La foto, os la voy a enseñar, es un poco más apaisada. Yo no la voy a apaisar tanto porque he elegido un furgato menos apaisado. Pero a mí ya me vale para hacer este pequeño ejercicio, si queréis. Entonces vamos a abordar el cielo. Pinceles, ¿qué pincelería voy a hacer en este trabajo? Muy fácil, dos. Voy a utilizar tres tipos de pinceles. Un pincel de agua, como es este. Un pincel duro de dibujo. Y un pincel de pelo intermedio, que es para dibujar y a la vez también hacer un poco más de expresión. Más que casi de pintura objetiva, ¿no? Estos tres. Bien, por lo tanto, lo primero, el cielo. Como solo vamos a usar tres colores, es decir, tres, incluso dos. Casi me voy a ir a un sombra tostada y a un azul ultramar y poco más. Tenemos varias opciones. La opción más común que se hace siempre es mojar el suelo, perdón, el papel. Y el suelo también de paso. Pero, si os fijáis en una cosa, si solo mojáis donde queréis que el agua acuda, pues ya evitáis que el resto... Está el pincel un poquito sucio. Veis que sin querer da algo de tono, pero no me viene mal. Es un tono cálido, bonito. También me voy al agua. Qué curioso, que también me voy a ir a la arena. Dejamos ahí un espacio. Bien. Ya veis que estos pelos pierden mucho... O sea, perdón, estos pinceles pierden muchos pelos, ¿no veis? Estas cositas. No es interesante tocar como he hecho yo con el dedo, porque engalazamos la acuarela y luego el color no fluye, ¿no? Pero bueno. Es un pincel que está... Cambiando o mudando. Absorbemos los residuos. Y ahora voy a ir súper rápido para esto, ¿eh? Voy a meter azul. Voy a meter un poquito de azul de ultramar. Un poquito de sombra tostada. Y... Y me voy a sufrir. No sé si os cuento cómo sufrimos, ¿no? Aprovecho ese azul. Prima el agua. Y un poquito solo, ¿eh? Y ahora le meto aquí un poquito de abajo. Y la arena prácticamente con el pincel sucio que tiene algo de color me va a valer, ¿eh? Un poquito que domine la tierra. Y punto. Bien. Me voy a pasar ahora al secar. Os dejo un segundo porque tengo que secar el tema. Agur. Ya tenemos seco. Perfectamente seco. El cielo no tanto porque no me interesa. Voy a trabajar esta parte, ¿eh? Bien. Cambio de pincel. Cambio de registro. Voy a poner un pincel de dibujo. Estos pinceles normalmente, ¿eh? Los pinceles de la marca Skoda. Espectaculares. Estos perlas muy baratos. Con este me voy a meter y voy a hacer una parte que el otro día precisamente estuve hablando con Miguel Torrús. Sabéis que le conocéis, ¿no? El representante de Winsor, el pintor residente de Winsor & Newton. Y del Guités. Bueno, Miguel. Que tradicionalmente las acuarelas empiezan por la luz y se acaba en la sombra. Bueno, también se puede hacer al revés. Ese es el caso. Fijaros. Fijaros como agarro, ¿eh? La idea es, cuidado con las manos, como no están sucias. La idea es controlar el dibujo, ¿eh? Y como es un boceto, hacerlo rápido. Fijaros en cosa más curiosa. El mismo pigmento nos puede ayudar, ¿eh? Indagamos un poco en el verde. Con el propio ultramar. Un poquito de acro amarillo. Un poquito de la sombra que hemos usado arriba. Y verdeamos en la parte esta. Os recuerdo que sigo en modo apunte, ¿eh? O sea, no tengo mucho interés en justificar nada, ¿eh? Qué curioso. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿eh? Hay cosas que me gustan. No, 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 no. No, no, no. No, no. hay cosas que mejor no se pueden explicar que es mejor verlo porque si me detengo pierdo el ritmo pierdo el tono bien, vuelvo al secado os dejo de otro vez momento, ahora os veo la foto hay para que me ayude un poco ya hemos acabado prácticamente con la parte contratante de la primera parte y ahora vamos a intentar ya rematarlo con cuatro joyitas cuatro pequeñas historias os recuerdo que esto es un apunte que no necesitamos hacer más simplemente apuntar que aquí hay gente que es muy pequeña que aquí hay un castillo y si queréis podéis traer el cuadro como está cerrado aquí abajo con este pedazo de alga y yo que estáicable hola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que quiere decir que en el cuadro original no lo voy a hacer. Hay cosas que aquí sí me parecen interesantes, que podemos luego valorar. Por ejemplo, la casa de la derecha del todo pequeñita, que yo no había intentado hacer, creo que le va a venir bien. Y otras cosas que seguramente vosotros cuando estéis pintando os vais dando cuenta. Bueno, os dejo el trabajo y gracias por todo. Agur.